¿Cuál es su definición de excelencia y de la cultura de excelencia? Bien, es muy semejante. En el libro que te di del Whole System Transformation, que es el libro de texto del CTT Part II, porque la formación tiene dos etapas, el básico, el introductorio, que es el CTT Part I, y un curso avanzado, que es el CTT Part II, tenemos perfectamente integrado nuestro modelo con el modelo EFQM, de una manera en que quedan integrados, que es la excelencia, es un concepto multidimensional, no solamente la capacidad de generar margen en el éxito financiero, sino la capacidad de crear y mantener clientes apóstoles, la capacidad de innovación en productos y servicios que permite ser líder en el mercado, la capacidad de tener eficiencia operativa, teniendo variemos de productividad per cápita en forma natural y evolutiva, superiores al resto de la competencia, y la responsabilidad social corporativa, todo esto sostenido por una cultura de alta cohesión interna. La correlación entre los indicadores de EFQM y nuestro modelo es perfecta, está inclusive graficada y es algo que vamos a publicar en breve. La diferencia es que el modelo que nosotros proponemos, además de fotografiar la situación, permite gestionarla, permite transformarla, le da una herramienta a cada persona y a cada mando para que se transforme en un actor de esta transformación y lo haga de forma evolutiva, no incrementando el nivel de conflicto y de entropía en la organización, sino sumando voluntades y logrando que la gente encuentre que en el lugar de trabajo puede expresar su talento y puede atreverse a poner en práctica todo aquello que años de management reductor y miedoso lo ha mantenido encapsulado. Gracias. 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 Gracias.